Así encontramos varios negocios la mañana de este miércoles en las ciudades de San Isidro D. L. General. Aunque se mantienen abiertos, son pocos o prácticamente nada los clientes que llegan a los restaurantes. El Ministerio de Salud emitió una orden de que en este tipo de espacios no se pueden exceder más del 50% de capacidad. Sin embargo, ni esta disposición se llega a cumplir porque son contadas las personas que se acercan a comer. Desde el llamado del Gobierno a no salir de casa y la confirmación de casos de COVID-19 en Pérez Celedón, la cantidad de personas en la calle es poca. Y es que esta situación ya está afectando a los bolsillos de los dueños de los negocios, quienes piensan en las diferentes responsabilidades que tienen y en los empleados. Bueno, si nos ha bajado muchísimo, por supuesto, la gente no quiere andar en la calle, ¿verdad? Entonces, por ende, pues la gente no sale, no viene a consumir. Por lo menos yo calculo que si nos ha bajado de un 50 a un 70% si nos ha bajado. ¿Y económicamente cómo le va a hacer una empresa como esas, ante esas circunstancias? Dígamelo usted. Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? No sabemos, o sea, no sabemos. Vamos a ver si el Gobierno nos va a ayudar, ¿verdad? Porque aquí la idea es que si perdemos uno, que perdamos todos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver si el Gobierno nos va a dar ese empujoncito. Y porque, o sea, no es solo yo, es mi familia que trabaja aquí todos, ¿verdad? Mis empleados que son como mi familia, o sea, yo en el momento en que yo les digo que no hay trabajo, ¿qué van a hacer ellos? O sea, tienen que pagar obligaciones, tienen que pagar alquiler, tienen que pagar agua, tienen que pagar luz. Entonces, vamos a ver, a ver, yo espero que si el Gobierno nos apoye, ¿verdad? Con darnos una manita. Por lo menos no se les ha cerrado hasta cierto punto, digamos, totalmente local, ¿verdad? Fue lo que le hicieron fue algunas restricciones, pero no se ha cerrado como en el caso de los bares y también las discotecas. Sí, nosotros lo que hicimos aquí es que en la barra, ¿verdad? Quitamos por lo menos el 50% de las sillas. Sí le decimos a los clientes, ¿verdad? Que no se nos junten, que estén separaditos. Tenemos alcohol en gel, tenemos la rotulación que nos dio el Ministerio de Salud, que la pusiéramos, tenemos gel para que los clientes estén limpiando las manos, estamos limpiando constantemente. Lugares que antes eran visitados y que se llenaban, ahora están vacíos. Ha estado bien difícil, la verdad, es muy poca la gente que llega a estos lados. Normalmente siempre pasa lleno, ¿verdad? Un espacio como este. Sí, bueno, más que todo en quincenas, en quincenas sí, sí se ve bastante gente y en tres semanas también, pero no, estos días ha estado duro, duro, duro. ¿Pero llega alguien o no llega nadie? Muy poco, muy poco. Pasa ratos que no llega gente. Ahorita tenemos como dos horas de que no ha entrado una sola persona. Bueno, y ustedes como colaboradores me imagino que eso es preocupante, porque dependen totalmente de un trabajo como este. Claro, claro, para nosotros como colaboradores y tanto como para el patrón, porque de ahí hay cosas que no se detienen, las polis, las cargas sociales y nosotros el 10% se nos baja también un montón. ¿A esperar que se resuelva pronto eso? Ojalá, ojalá, pidiéndole a Dios que sí, que sea pronto. Los comerciantes afirman que están siguiendo todas las disposiciones higiénicas, pero la preocupación es grande, sobre todo porque han pasado pocos días de la emergencia y todavía faltan más semanas. Bueno, primero quiero decir que estamos cumpliendo todas las disposiciones que se nos piden de tener las cosas para los clientes, de atenderlos separadamente, o sea, no juntos, mesas juntas, sino de mesa por medio y todo eso lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Pero realmente la gente ya no está viniendo. En el momento que apareció que ya hay casos en Pérez Celedón, pues la gente se ha corrido casi de todos los negocios y nosotros no somos la sección. También, aquí casi la gente ya no viene, ¿verdad? Y estamos muy preocupados por el negocio y por los trabajadores que tenemos también nosotros. ¿Me dice usted que hay mucha responsabilidad detrás de todo un negocio? Ah, sí, por supuesto que sí, muchísima responsabilidad. Hay que pagar los salarios y pagar las cargas sociales y todo, como es normal, ¿verdad? Pero si usted no tiene clientela, pues también es un problema muy serio, ¿verdad? ¿Como en este momento que está totalmente vacío? Como en este momento que ustedes pueden ver que está totalmente vacío. Prácticamente así pasamos todo el día. Prácticamente ya esporádicamente entra alguien, compra algo, pero nunca llega a haber tres mesas juntas. O sea, tres mesas ocupadas. Normalmente dos, una, hay veces tres, ¿verdad? Pero cuatro no se llega a haber cuatro mesas ocupadas. ¿Y ha pensado qué va a ser? Porque eso es un tiempo prudencial de casi un mes, ¿verdad? No, realmente preocupación. No, 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 es que no, en este momento no me alcanza, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si es una situación que nos está golpeando a todos, ¿verdad? A unos más, a otros menos, seguramente, ¿verdad? Pero por lo menos a nivel nuestro es un impacto muy fuerte. Esta es la situación que se vive en los negocios de venta de comidas. La preocupación es constante con tanta responsabilidad que tienen.